Disculpa, mi hermano, ¿te encuentras bien? Sí, sí, tranquilo. Lo que pasa es que estaba soñando despierto. ¡Wow! Debió ser algo muy interesante para que no me vieras venir. Pues, sí, la verdad es que recién acabo de llegar del extranjero y es una sorpresa para mi esposa que la estoy preparando. No sabe que estoy yo aquí. Entiendo. Oye, ¿pero de verdad te encuentras bien? Sí, tranquilo, descuida, estoy muy bien. Ok, mira, ¿qué te parece si para remendar lo que hice te invito a comer por aquí cerca? Mi novia me está esperando en un restaurante. Como te dije, estoy preparando una sorpresa para mi esposa y... ¿Le puedes esperar ahí? ¿No pasa nada? No, es que de verdad no quiero molestar. Por cierto, soy Alex. Mucho gusto, Carlos. Anda, di que sí, súbete. Está bien, pero no quiero molestar, ¿sí? No te preocupes. Perdón. Perdón, gracias. Mi amor, te quiero presentar a alguien. Mi amor, ¿estás bien? C-C-C-C-Carlos. Claudia, ¿tú qué haces aquí? Mi amor, ¿lo conoces? Sí, claro que nos conocemos. Ella es mi prima. Sino que no nos habíamos visto hace mucho tiempo porque yo estaba en el exterior. Qué casualidad. Claudia es mi novia. Pero siéntate, por favor, conversemos un rato. Ven, mi amor. Muchas gracias por la invitación. Espero no incomodarlos mucho. No te preocupes, no nos incomodas. Es un gusto compartir con un familiar de Claudia. No nos incomodas, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Bueno, Alex, y cuéntame. ¿Qué tiempo ya llevan de novios? Bueno, pues, justo hoy veníamos a celebrar nuestro primer aniversario. La verdad es que ha sido increíble todo este tiempo. ¿Verdad, mi amor? Sí, cariño. Bueno, ha sido un tanto difícil vernos por cuestiones de negocios, pero todo el tiempo que pasamos juntos lo aprovechamos al máximo. Además, ella está estudiando. Para sacar un título profesional, se está esforzando mucho. Es muy inteligente. ¿Estudiando? Bueno, ¿cómo no? Si mi primita es muy inteligente, todo lo que se propone lo logra. ¿Verdad, primita? Bueno, espero que no les incomode. Voy a salir a hacer una llamada. Perdón, ¿sí? No, claro que no. Tranquilo, ven nomás. Mi amor, ¿pero por qué no me quieres dar un beso? Es que me da vergüenza con mi primo. ¿Aló? ¿Se grita? ¿Cómo le va? Soy Carlos. Carlitos, ¿cómo estás? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Mi amor, esto es lo más normal del mundo. No tienes que tener vergüenza. Después, después, ¿sí? ¿Sí? ¿De casualidad está Claudia con usted? Lo que pasa es que le estoy llamando y no me contesta. Me imaginé que está con usted. Sí, Carlitos, está conmigo. Si no que entró ahorita justo al banco, pero hay mucha gente y se va a demorar una hora aproximadamente. Oiga, sugrita, pero hay algo raro. Lo que pasa es que regresé del exterior y estaba por el centro y me pareció ver a Claudia en un restaurante. Qué casualidad, ¿no? Qué mentiros. Dios mío. Ay, ¿ahora? Tengo que llamar a Claudia. Mil disculpas. Lo que pasa es que tuve que llamarle a mi suegra para ver si aún estaba con mi esposa. No quiero que mi plan se arruine. Como recién está llegado, le preparé todo esto a mi esposa. Ya veo, tranquilo. Y bueno, cuéntenme qué es de su vida, qué se dedican. Ay, contesta, hija. Ay, me cortó. Bueno, yo trabajo en un proyecto de bienes raíces, me va súper bien. Ella está estudiando bastante, como te comenté. ¿Y tú? Bueno. Ay, contesta, Claudia. Mi amor, ¿por qué no contestas? Es mi mamá. Pero con mucha más razón. Contéstale. ¿Por qué no le contestas a mi tía? Mamá, ¿qué pasó? Estoy ocupada en el restaurante. No puedo hablar ahora. Hija, hija, escúchame. Carlos ya llegó del extranjero. Y creo que ya descubrió todo. ¿Y ahora qué hacemos? Mamá, tranquilízate, por favor. Ya conversamos, ¿sí? Ya. Ay, una. Tengo que ver un taxi. Mi amor, ¿está todo bien? Sí, lo que pasa es que dice que ya no puede venir. Qué lástima, ¿no? Más que quería saludar a mi tía hermosa que no la he visto hace mucho tiempo ya que estaba yo en el exterior. Pero bueno, síganme contando de su vida. Eh, ¿qué te diré? Claudia y yo nos amamos desde el instante en que nos conocimos. Vaya, pero se nota que el amor se le sale por los poros. Jeje. Y cuéntanos, ¿tú cuántos años llevas de casado? Pues yo llevo... Ocho años de casado. De los cuales... Cuatro años he pasado en el exterior, trabajando. Luchando mucho por sacarla ahí adelante. Darle todo lo que quiera para poder construir nuestro nidito de amor. Vaya, eso sí que es amor. Y supongo que ella te apoyó, te fue fiel siempre, ¿verdad? Pues la verdad... Uno siempre recibe llamadas, mensajes... Donde te... Dicen muchas cosas, pero... Uno siempre deja el beneficio de la duda. Entiendo. Pero bueno, yo creo que si una mujer no valora el esfuerzo, no se merecería nada. Es verdad. Yo me siento tranquilo porque... Todo este tiempo he sido un buen esposo. No le he fallado y he hecho lo mejor de mí. Me he esforzado tanto por darle lo que ella se merece. Pero... Si ella me fallara... No se lo perdonaría nunca. Porque... Yo a ella la... La amado como a nadie en esta vida. La verdad espero que... Lo que te hayan dicho sea mentira. Me imagino que debe ser muy doloroso que tu mujer te engañe. Mi amor... Yo sé que tú nunca me harías algo así. Bueno... Ánimos. Si es que en realidad te engañó, espero que... Encuentres una verdadera mujer. Una mujer valerosa, leal... Así como mi Clau. Muchas gracias, Alex. Se ve que tú eres... Una excelente persona. Pero... Mejor cambiemos de tema. Ya no quiero hablar de esto. ¡Claudio! 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 ¡Ay, no me ve! Señora, ¿se encuentra bien? Sí, joven. Lo que pasa es que se me cayó un pendiente y lo estoy buscando. Bueno. Pase nomás. Siga. Muy amable. Gracias. Creo que... Lo mejor es que yo me vaya, ¿sí? No, no. Siéntate. No te vayas así. Siéntate y tranquilízate. No, Alex. Muchas gracias. De verdad, mejor yo me voy antes de... Hola, mi amor. Mamá, ¿qué haces aquí? Lo que pasa es que pasaba por aquí y decidí unirme a su reunión. Por supuesto. Siga, por favor. Ay, gracias. Carlos, qué sorpresa que nos has dado. No nos avisaste que venías tan pronto. Pero me imagino que ya conociste a Alex, que eres el primo lejano de mi hija. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué, no te acuerdas que tú dijiste que eres el primo lejano de mi hija por parte de su padre? ¿Qué, ya no te acuerdas? A ver, a ver. Yo no soy primo de Claudia. Ella es mi novia. Usted mismo me dio permiso para salir con ella. Ya basta, mamá. Solo empeoras las cosas. A ver, no estoy entendiendo nada. No se supone que Carlos es tu primo. Por favor, explícame. Ya basta de tanta mentira. Me cansé. Claudia, espero que no le hagas lo mismo que me hiciste a mi hija, Alex. Solo valor a las personas. Claudia, ¿me puedes decir, por favor, qué clase de Roma pesada es esta? Hija, hija, ¿dónde vas? ¡Espera! ¡Claudia! Por favor, Carlos. Por favor, no te vayas. Perdóname. Por favor. Sé que cometí un grave error. Pero es que desde que tú te fuiste yo me quedé sola y abandonada. ¿Te das cuenta de lo que dices? Yo que me dediqué a trabajar noche y día por ti. Por darte lo mejor. Por complacerte. Por construir nuestra casa para vivir a nuestros hijos. Para nuestra vejez. Mi amor, perdóname. Y mira con lo que me sales. Perdóname, por favor. Te lo pido. Yo te amo solo a ti. Tú eres el amor de mi vida. Claudia, eres una sinverenza. No me quedes, por favor. No me quedes. ¿Acaso esto no era para mí? Pues, era. Pero. Más bien, sí. Toma. Eso es para ti. Pero esto es lo último que vas a tener de mí. Quiero que saques todas las cosas de tu casa. No. Y te largues de mi vida. No te quiero volver a ver más en mi vida. No, no, por favor. No me hagas esto. Te lo suplico. Perdóname. Mi amor, perdóname. Por favor. No. 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 Gracias por ver el video.